No por querer tampoco sacarme mérito, pero hay veces que un entrenador, y sobre todo en la selección en la que estamos, tiene que hacer lo justo, lo necesario. ¿Tiene que hacer lo justo? Sí, lo justo y necesario, lo que realmente haga falta en el momento. Ahora, nosotros creemos que hay que hacer eso y a lo mejor viene otro y crea que hay que hacer otra cosa. Hay momentos en los cuales tenés que hacer unas cosas y creo que ellos han entendido, pero es todo de ellos, absolutamente, absolutamente todo de ellos. Ellos han hecho un grupo, mérito de los más veteranos, mérito de los más jóvenes, de acoplarse, porque hoy vos sabés que los jóvenes no son fáciles de llevar. ¿Por qué, gringo? Porque los jóvenes hoy ven todo mucho más fácil, los jóvenes, yo con 18 años me fui a la Coruña, como bien vos decís, y no ganaba lo que gana un joven ahora, yo me la tuve que laburar, incluso jugué 5 o 6 años en la Coruña. ¿Qué loco me lo digas vos con 43, hermano? No, no sé. O sea, te agarrás al Tucu Correa o agarrás a uno de los chicos más jóvenes y tenés que hablar de otra manera. No, pero gracias a Dios, estos son, yo no sé si es por la figura de los grandes que tiene, que son figuras que te dan un respeto, o porque ya vienen bien plantados estos chicos. A lo mejor puede ser que sea así, y es verdad que nosotros, la AFA, los juveniles que están viniendo, ya tenemos una manera de enseñar a los chicos, que creo que a lo mejor eso está dando los frutos. Pero no es fácil, no es fácil que todos se alineen, que el que tiene 19 o 20 y el que tiene 34. Y lo han hecho, lo han hecho natural, que eso es lo más importante. Incluso ellos nos piden un día de hacer un asado, solo ellos, sin nadie, y se fueron al quincho a hacer un asado. No entiendo. Y pidieron para estar solos y hacer un asado, y reunirse, y charlar, y conocerse, y mezclarse en los lugares que estaban sentados. ¿Qué? ¿Ahora? Y la pasaron bien, sí. Me estás jodiendo. Claro, son cosas que... ¿De los pibes? Claro. ¿Pero para conocerse más? Claro, porque nosotros ponemos, hacemos una mesa rectangular o redonda, según como sea el lugar. Pará, pará, es hermoso esto. ¿Llegás a formar en mesa redonda a los jugadores? Sí, sí, ya ahora están... ¿Sabés que la mesa redonda tiene una significación? La famosa mesa redonda de los caballeros del Rey Arturo era porque el Rey era igual a los demás. No hay ninguno en cabecera en mesa redonda. No, nosotros entendemos eso que tiene que ser así, que todos se miren. Lo que pasa es que, claro, el que está acá, con el que son 28 jugadores, estaba lejos. Pero está muy bueno esto, Bolas. Mirá que para mí es tan importante como lo táctico. No, del primer día nosotros no quisimos mesas separadas. ¿Cómo ven juntos, loco? Sí, sí, porque creemos que está bueno. Después cada uno, yo me siento al lado de Walter y aquel se sienta al lado de Ratón. Pero los jugadores, ellos eligen el lugar donde se sientan. Sí, pero ellos se ven todos. Ya sé, pero yo puedo, supuestamente, yo soy de Pol. Hoy quiero estar al lado del Fideo y mañana quiero estar al lado de... Sí, sí, pero rara vez cambian, pero pueden cambiar, no tengo un problema. No es un problema. No la tenía, es buenísima, ¿eh? Es muy buena, ¿eh? Y bueno, y salió de ellos también a hacer un asado. ¿Y qué te dijeron los chicos, queremos un asado? Sin el cuerpo técnico, sin los médicos, porque nosotros el cuerpo técnico y cuerpo médico está cerca de ellos. Y ellos en la mesa. Y esta vez fueron a hacer un asado. Pero lo invitaron al 10 y a todos. Fueron, sí, fueron todos. Y la pasaron mejor que nunca. Bueno, este es otro punto que es clave, gringo. Si lo cuentes a la gente, podemos hablar de la escaloneta. Que es amamos la escaloneta. ¿Qué onda el 10? La relación siempre fue... A ver, para nosotros de afuera creo que nos hiciste incluso entender algunas cosas de cómo piensa Di María, cómo piensa Messi. Contame cómo es él. O sea, cómo te relacionás con él. ¿Cómo fue la relación con él? Él es uno más... Natural. Natural. Yo creo que él, como todos los demás, son seres humanos y más futbolistas. El futbolista hoy es bastante más vivo, más ducho. Sabe cuándo le está diciendo la verdad o sabe cuándo le está buscando la vuelta a algo. Nosotros somos sinceros y yo con él tengo una relación diferente. Fui compañero. Estaba en el 2006, jugáte con él. Sí, fui compañero. Lo he enfrentado muchas veces. Después estuve en el cuerpo técnico anterior y ahora estoy acá. Pero sinceramente no tengo palabras para describir. Él además con este grupo que yo te digo de Rodrigo, de Paredes, de esta gente, del Papu Gómez. Son gente que se lo han metido. Se lo han metido como si fueran suyos, como si lo conocieran de toda la vida. Está bueno eso. O sea, los pendejos no es que... No, no. Señor Messi. Natural. Se le acerca, toma unos mates y tal. Pero que él es así. Él es así. Él es imposible. Le da un mate y toma un mate y charlás con él y charlás con él. Pero por ahí el pibe estaba... Lionel estaba necesitando esto también. Que está bueno. Que lo traten como humano. Es que, a ver, hace falta que también te acerques. ¿Qué te parece, gringo? ¿Hay la soledad en un lugar como el de Messi? Yo, bueno, si vos me conocés y mi manera de ser, yo cuando estaba en la selección, de hecho, en algún momento hasta me tendría que decir, bueno, ahora dejá, no, que estamos los más grandes, ¿entendés? Y me metía en cualquier lado. Sí, sí. Pero tiene que nacer del otro, hay veces. Y Rodrigo es un pibe que te lo querés llevar a tu casa, un pibe que tira para adelante, un pibe que... De Paul. Sí. De Paul. Te preguntaba, porque con el tema de la mesa, para mí estas cosas marcan cómo se maneja un grupo. Estás dando una clase de manejo de grupo en algún punto, por lo menos contando cómo manejás vos un grupo. Las decisiones, ¿las hablás, gringo, o las decidís? No, no, ¿de quién juega? Digo, suponte que tenés que hacer un cambio táctico, querés sacar a uno y poner a otro. Discutís conmigo, yo soy de Paul, o yo soy Paredes. Y decís, mirá, Paredes, necesito este partido que juegue Guido Rodríguez, porque necesito un poquito más de marca. Lo discutís y el flaco te mira y te dice, mirá, gringo, no me saques acá, estoy bien acá, déjame, ¿cómo es la, cómo son las decisiones? Bueno, eso es como, cada entrenador tiene su librito y cada entrenador te va a decir, a lo mejor uno viene y te dice, esto es así, se hace, y aunque no estés convencido lo tenés que hacer. ¿Cómo sos vos? No, para mí eso no va. Oh, pará, gringo, es hermoso que está, pero es muy de vuelta. Bueno, pero no, no, pero bueno. ¿Cómo es que no va, qué hace, cómo lo plantea? No, yo no le puedo decir a un jugador que haga y si no está convencido de hacerlo, es imposible, es peor para el equipo, peor para él. ¿Y si vos lo necesitas, gringo? No, pero lo necesito yo y el que sale de la cancha es el jugador, no, no, entonces se amaba a otro jugador, hay jugadores capacitados para hacer eso, entonces hay que dar en la tecla, sobre todo. Pero ahora empiezo a entender mucho más el clima que tenían ustedes, por eso los pibes te bancan a morir, o sea, no hablabas con ellos. No, bueno, nosotros cada vez que yo termino de hacer algo y, bueno, cada vez no, pero muchas de las veces cuando termino les pregunto a ellos cómo lo ven, que si están cómodos, si están convencidos de hacerlo, rara vez dicen que no, porque nosotros somos bastante racionales las decisiones, no es que pongamos un 3 de 4, es muy difícil, puede pasar por algún momento, pero las decisiones son bastante racionales, entonces son cosas normalmente que van por buen camino, pero creo que hoy, yo creo que tanto como en la vida como en el fútbol, a lo mejor el imponer no va conmigo, puede ser que a otros sí, puede ser porque es su personalidad y porque yo creo que tenés que ser auténtico cuando vos imponés algo cuando decís algo, si sos auténtico está bien, o sea, tenés que creer en lo que decís, yo creo en lo otro y necesitas que el jugador crea, eso es importante, es fundamental.